¿Qué es la enfermedad de transmisión sexual? Sí, a nivel provincial desde hace aproximadamente un año se está viendo un incremento en las consultas por enfermedad de transmisión sexual y a nivel local en Villa Carlos Paz desde hace algunos meses estamos viendo el mismo crecimiento en cuanto a diagnósticos de enfermedades de transmisión sexual sin identificar, muchos casos de HPV y mucha también sífilis, especialmente sífilis congénita, muchos recién nacidos que tienen una VDRL positiva al momento de nacer porque las madres no han hecho los controles durante el embarazo o no se ha detectado en el momento que debía detectarse para hacer el tratamiento. ¿Esto se da tanto en mujeres como en hombres? Sí, hay un aumento en ambos sexos de todos los casos de lo que son las enfermedades de transmisión sexual. Hay teorías, la mayoría están relacionadas con la falta de uso del preservativo. Hoy día se prioriza el evitar un embarazo para lo cual se usan las pastillas, los dispositivos intrauterinos, los parches, las inyecciones y se olvidan de la importancia de prevenir las enfermedades de transmisión sexual que la única manera de prevenirlas es utilizando el preservativo, es el único método anticonceptivo que evita el contagio de las enfermedades. ¿Qué provocan estas enfermedades que mencionaba? Son muchas, variadas y pueden provocar desde síntomas locales nada más como son las micosis o ya pueden también como son la hepatitis, el HIV o la sífilis generar daños a nivel neurológico, cardíaco, el sistema inmunitario, o sea, tenemos distintos estados de gravedad de acuerdo a la infección que se presenta. ¿Qué recomendaciones le da tanto a hombres y mujeres respecto a estudios además de utilizar el preservativo? Bueno, la primera recomendación siempre es el uso del preservativo ante toda relación con personas que no conozcamos el estado serológico, por supuesto que si estamos hablando de una pareja que es monógama, que tienen cuidados, que tienen, digamos, serologías previas, negativas, no sería tanto problema, pero si vamos a tener parejas múltiples, que eso también se está dando mucho, el aumento de las parejas múltiples, o contactos casuales, siempre la primera recomendación es el uso del preservativo. Segunda recomendación muy importante también es la consulta ante la aparición de los primeros síntomas. En el caso de las mujeres, especialmente el control por PAP una vez al año, porque la mayoría, la gran mayoría de todas estas enfermedades tienen como primera manifestación lesiones en zona local, o sea, vagina y pene. En el caso del hombre es visible, en el caso de la mujer no. Muchas no duelen, muchas no sangran, no generan molestias, entonces la única manera como el HPV de diagnosticarlas es por medio del PAP. ¿Sí? Y la tercera recomendación siempre es que a través de la primera aparición de cualquier tipo de síntomas se contacte con un profesional médico. La mayoría de estas enfermedades tienen tratamiento la persona y las parejas también. ¿Mayormente en qué franje etaria se da? Se está viendo muchísimo en personas jóvenes, estamos viendo muchas, muchas consultas en las personas entre 16 y 25 años en estos momentos.